2 suscríbete que no te cuesta nada y dale me gusta que es gratis antes de empezar no te olvides de darle me gusta pulsar el dedito de arriba que no te va a costar nada es totalmente gratis para que este vídeo llegue a más culés como tú Muy buenas a todos oscures, ¿qué tal estamos? Voy a empezar este vídeo con una noticia un poco mala Vamos a por ello Pues bien, de la fuente desveló que Dani Ormo recibió un golpe ante Serbia No se entrenará este sábado con la Roja Y es seria duda para el partido de mañana contra Suiza Y el barcelonismo cruza los dedos Yo ya no entiendo ni una puta mierda Sale de la fuente esa tarde en la rueda de prensa Y se ha quedado a gusto Ha llamado a todo el mundo prácticamente falsos Ha dicho textualmente que los clubes están de acuerdo Con estas pachanguitas que solamente sirven para que se forre la UEFA y la FIFA Desde luego que aquí nos están escondiendo algo O los clubes están recibiendo mucho dinero por parte de la UEFA y FIFA O algo aquí no me cuadra señores Y encima el Barça está muy preocupado Por el número de partidos que está jugando la minya mal Teme otro caso Pedri O todos los jugadores se reúnen y hablan contra esto O solamente van a demostrar con su silencio Que se han convertido en esclavos del dinero Ahí lo dejo Seguimos con la actualidad de nuestro Barcelona Y en concreto con una entrevista que hizo uno de los periodistas más cavernarios Que existe en este país Al ex candidato a presidencia del Barça Tony Freisham Vais a flipar cuando vais a escuchar Como Freisham ha reventado a este periodista cavernario Con argumentos Vamos a por ello Hola Tony, ¿qué tal? Buenas noches ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Buenas noches ¿A ti qué te ha parecido la comparecencia de Laporta? ¿Le pones buena nota? Sí, francamente sí Me ha parecido que era la comparecencia que cualquiera en su lugar hubiera hecho Pero es bueno en eso O sea, a Laporta lo que mejor se le da es esa puesta en escena Bueno, se le da bien, es evidente Ahí ganan su carisma y el apoyo que tiene dentro de la masa social Pero yo creo que ha contado la parte de los hechos Que le permite vender optimismo Que es lo que el socio del Barça está esperando Ahora estamos viviendo una muy buena época Además, estamos a cuatro, ¿no? Disfrutando Sí, hombre, pero a ver, seamos serios No te meto en ese vagón de barcelonistas Que piensan que la Liga se gana el 2 de septiembre O sea, el Barça le saca 12 puntos al Real Madrid No, cuatro solo Perdón, cuatro puntos Le saca, perdón Tiene 12 puntos, le saca cuatro al Real Madrid Es un arranque de Liga que está seguramente por encima de lo que esperábamos todos Pero que nos hace estar contentos Sin duda Y esperanzados Y que el presidente del Barça salga públicamente en una rueda de prensa Pues de entrada le diferencia del presidente del otro gran club español Que hace como 10 o 12 años que no da ninguna rueda de prensa No sé si alguna vez tendremos la ocasión de comentarle en un programa vuestro Si algún día sale el presidente del Real Madrid dando una rueda de prensa Pues tendremos la ocasión de comentar si dice la verdad, si no la dice Si vende optimismo, si pone el foco donde le interesa Como todo el mundo hace Yo creo que hoy la puerta ha estado francamente bien ¿Te crees todo lo que ha dicho? ¿O le has pillado en algún renuncio? No, yo entiendo O sea, si es que es normal Ya lo estabais comentando ahora Primero, la elección del momento en que hace la rueda de prensa Lógicamente no va a convocar una rueda de prensa en un momento que le sea adverso Y luego, pues lo que Siempre ya lo sabéis Cuando vas a una rueda de prensa El periodista puede preguntar lo que quiera Y el que responde también puede poner el foco donde le interese Yo en general creo que lo que ha hecho es lo que cualquiera en su lugar hubiera hecho Estoy convencido O sea, no vas a salir ahí a contar cosas Y además todos sabemos Todos sabemos que la situación económica del Barça no es la mejor Todos sabemos que en este mercado no se ha podido ir a por todos los jugadores Que quizás en otras circunstancias se hubiera podido ir Todos sabemos que ha habido negociaciones por Nico Williams Pero claro, el jugador que hemos fichado es Dani Olmo Y por cierto, con una irrupción de estrella en la liga Entonces, hay que sacar pecho de lo que tienes ¿Has echado de menos alguna pregunta? ¿Qué le habrías preguntado tú? ¿Que te haya quedado sin resolver? No, no, no Realmente no Pues sí, saber cuándo va a terminar el estadio Pero eso ya se sabe que no va Que no es fácil que termine pronto Porque es una obra inmensa Entonces, yo creo que en general se han tocado a todos los temas Por cierto, sobre la relación con el Real Madrid Su compañero de Superliga Ya solo quedan los dos, ¿no? Solo está el Madrid y el Barça En la Superliga A pesar de esa relación europea Esta es la relación nacional Las relaciones con el Real Madrid están mal Porque ellos han comparecido en el caso Negreira Y esto es inaceptable Las demandas, ahora ya no sé cuántas tenemos Demandas de rectificación De falsedades Del orden de una veintena Es la extraña pareja Que forma un proyecto macro Como es la Superliga Y que sin embargo Aquí están a palos con A raíz de lo de Negreira O sea, está la cosa complicada Por cierto Los tres que formaban en la Liga también Un trío ahí de Digamos, de oposición Muchas veces contra el resto Eran Athletic Real Madrid Y Barça No quiero deciros cómo está Ese triángulo El trío ¿Cómo está? El triángulo de las Bermudas Es el triángulo de las Bermudas Ha sido curioso Porque le han preguntado Por la Superliga Ha echado un poco ahí Balones fuera Pero después ha dicho Que le ilusiona el formato El nuevo formato de la Champions O sea, esto es muy La Porta, ¿no? Cuando navegar un poco Entre dos aguas Y no quedar mal Con ninguno de los dos Bueno, porque Según La Porta Ha dicho hoy Yo no conozco los números El nuevo formato Sí, 500 millones Aportan 500 millones más A los clubs Y eso ya Sí, pero también son más clubs Sí, sí Pero supongo que Ganarán todos Más de lo que estaban ganando Y ahí cuando no tienes Hay que cogerse a lo que te dan Luego ha dado Algunos datos irrefutables Que son los Por las razones Por las que en la Liga Están contentos Que no Barça Porque ha rebajado 170 millones de euros Era la masa salarial Y eso, claro Es una barbaridad Luego tiene un coste Naturalmente Que minimizas la plantilla Y tienes que apostar Por jugadores de la casa Que no tengan esos Salarios estratosféricos Pero bueno Facilita su relación Con la Liga Que hoy de datos Que la Liga confirmará En cualquier momento Y volverá a decir Que el Barça Está haciendo bien las cosas Que es lo que necesita La gestión de Laporta Avalistas Bueno, no sé si el aval De Laporta De Tebas Es extraordinariamente positivo Pero es el aval De la patronal ¿No se puede decir Que le parece inaceptable Que el Madrid Se persone En el caso Negri ¿Qué otra cosa Quiere que haga el Madrid? Que la aplauda Es curioso A mí me ha llamado La atención también Es el único Club español Que comparece Y además Este Madrid Es de donde se está Todo el día Avivando el juego Cada vez que el Barça Gana Ya sabes Que al día siguiente Habrá un medio de Madrid Que hablará de Negri Eso sabes Que es fijo Funciona así Es claro El Real Madrid Tiene que participar De este circo ¿Por qué otros clubs No lo hacen? Y solo lo hace el Real Madrid Preguntaos eso Lo que no entiendo Es como el Barça No rompe relaciones Con el Real Madrid Que es lo que es Un contraste Si de mí dependiera Rompía relaciones Con el Real Madrid Total y absolutamente Pero desde hace años Para ti No, no En este caso concreto Con un motivo clarísimo Yo para mí En eso hoy En la defensa Que ha hecho La porta De la institución Y de la relación Con el Real Madrid Ha estado brillante Y se queda corto Con no haber anunciado Hoy la rotura De relaciones Con el Real Madrid Precisamente por eso Porque es una auténtica Hipocresía Porque el Real Madrid Sabe positivamente Que el Barça No ha recibido Ningún favor al arbitro Porque lo que hacíamos Es que venía aquí El Madrid de Mourinho A pegar palos Y les metíamos cinco Eso es lo que pasa Yo no me creo ¿Que eso dolía? Vale, dolía Oye, pues ponte Parches o Virginia No me creo Que las cosas Ha vuelto el Frisa Mal Lo importante Que se persone la causa Y no que se sepa La verdad ¿Por temporadas visitas? ¿Por temporadas pares o no? No, que me lo explique Tony Lo que importa Es que se persone la causa Y no que Y no lo que El trasfondo Que hace una regla Eso es lo que importa Eso es lo que nos importa De verdad La pureza del deporte Y la verdad Del fútbol Y la verdad Del fútbol Es pureza ¿Por qué crees seriamente Que el Barça Compró alguna No, yo solo sé Yo no creo Que el Barça Haya comprado Ningún partido Yo lo que creo Es que el Barça Ha pagado Muchísimos millones de euros Al vicepresidente Del colectivo arbitral Y por eso El presidente Que le cuadruplicó Tenía que haber dimitido Antes de romper relaciones Con el Real Madrid Por ejemplo Eso es tener credibilidad Como dirigente Algún motivo habrá Bueno, pues que lo explique Como ha tenido por la prensa Que lo explique Hombre, pero Bueno, ya lo han preguntado Muchas veces Y han explicado Que había unos informes Y esos informes Son los que se retribuían O sea, es constante La hipocresía Por decirlo suavemente Y creérselo De los informes también Os digo una cosa Cuando los cavernarios Están preocupados Nuestro Barça Va en buen camino Ahí lo dejo Y ahora si vamos Con el temazo principal Brutal noticia El Barça Rompe las reglas Del mercado Con el nuevo Kimmich Vamos a por ello Pues bien ¿Por qué casado Es el Kimmich De Flick? La comparación Entre el centrocampista Del Barça Y el alemán Es inevitable Se trata De un comentario Recurrente Desde que Flick Empezó a sonar Como entrenador Del Barça Para esta temporada Ya incluso antes Cuando se hablaba De posibles refuerzos Para el centro Del campo Que debía seguir liderando Desde banquillo Xavi El nombre de Joshua Kimmich Estaba entre los jugadores Pretendidos por el Barça Al mismo tiempo Casado Imprescindible En el Barça Atletic Asomaba la cabeza En la primera plantilla De la mano Del Elegarense Seguramente Seguramente con menos presencia En forma de minutos De lo que habría deseado Cuando se hizo El traspaso De poderes Consolidar la comparativa Era cuestión de tiempo Y ello ayudó De forma Inestimable La propia opinión Del técnico Germano Sí Desde el punto De vista Físico Sería comparable He visto similitudes En la manera De correr En la presión De ambos Casado En una reciente Entrevista A un medio catalán Acabó de consolidar El tema Yo jugaba De seis Y la temporada Pasada Empecé a jugar De lateral Como él Y ya Me quedó Me dicen Que me parezco Y la broma Ha ido a más Si el míster Lo dice Será verdad Lo cierto Es que más allá De las declaraciones De los propios Protagonistas Existen argumentos De sobra Para la comparación Por un lado Se trata de dos Futbolistas Cuya inteligencia Táctica Les permite entender Todo lo que ocurre A su alrededor Se trata de algo Clave En la posición Que ocupan En el sistema De Flick El técnico Vio muchos partidos Del Barça Atletic Y descubrió A Casado De quien entendió Que podía pedirle Cosas similares A las que pedía Joshua en el Bayern Un estilo de juego Muy parecido Pese a que Kimmich Es cuatro centímetros Más alto Que el catalán Ambos tienen Un estilo de juego Similar En el que El despliegue físico Es también imprescindible No solo su forma De entender el juego Además El hecho de poder jugar De salida En el pivote Pero también Hacerlo de forma Alternativa En un mismo partido Partiendo desde el lateral Derecho Les convierte en dos jugadores Muy parecidos Casado jugó Durante mucho tiempo Ejerciendo en la banda A nivel defensivo Y con el balón Sumándose al centro Del campo También Ambos son tremendamente Competitivos E intensos Una virtud que Flick De sumo El Barça El Barça Tiene a un jugador Mejor que Kimmich Más joven Con más físico Etcétera Es de la cantera En mi próximo vídeo ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos!